¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Persifery y ando con... Manny Baby Vamos a resonar a Nery Money, Barbel, Full of Yeyo, Alamole, Bulgarich, Viznera Vamos a ver qué tal está, se invita a todos que me hayan escuchado el último que hemos sacado Ando con un flow arrebatando, dice Juan Ando tranqui pero ten cuidado que quedan pa' que Siempre son por mi larga de calle Porque se dicen que son duros y te dan pa' que Esos teléfonos se ha chorado, ¿sabes, no? Sí Ah, un buen culeo sesiona Tiene que comienzan el flow Ah, que Panamá, es otra nota No, pero son ellos Pichnera Oh, qué duro, no lo había escuchado a él Pero le metió duro a él ¡Qué duro! Yo no entiendo, en Panamá sí, o sea, todo el mundo... Todos cantan, o sea, todos... O sea, no entiendo, pero te digo, ¿cómo hacen todas las mamás? ¿Todas las mamás cantan todos los papás? Porque todos ellos nacen cantando... A mí sí me parece, o sea, realmente y siempre lo digo, pero sí me parece impresionante porque... Todos Es como que todos cantan, hay un remix como de seis o una canción como de seis, siete y todos cantan espectacular O sea, no es como que, bueno, ya, te esforzaste, le metiste chévere, no, todos cantan arrechísimo Y eso es loco, pues, es impresionante, burde de talento Dice 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 Oh Y 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 Aunque a él de trenzas, al que salía en Cezna, a él creo que sí lo hemos reaccionado. De repente, sí, estoy seguro de uno de los temas que me gusta que salen como en una casa, la casa verde, creo. Ajá, la casa que le suben el tono. Claro que sí. A la canción. Sí, me acuerdo de esa canción. Me parece haberlo visto a él, no estoy seguro, pero creo que sí, salía Under the Money, creo, 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 pero nada, de repente me estoy confundiendo, pero... Puede ser. Buen tema, nada que decir. Panamá siempre, todas sus canciones, creo que hay mucho flow. Sentí unas que otras líneas de que no pegaron bien en la nota. Es la primera vez que escucho esto en las canciones de por acá. Habían unas noticas que como que no estaban bien pegadas. Claro, pero igual, o sea... A la hora de afinarlas, eso. Pero ellos también, bueno, cantan criminal. De resto, o sea, cantan súper espectacular, no hay nada que decir con respecto a eso, cantan bellísimas. Siento que hay mucho flow en Panamá. Yo me pregunto cómo todos, todos, o sea, o no sé si es la cultura que hay aves de chiquitos y ellos comienzan con esa vuelta de que todos quieren cantar y con ese estilo, pero tienen... Es como que todos tienen un melisma bonito, un vibrato bonito, un color bonito. Claro. Un flow achorado, el palabreo. Un flow achorado, el palabreo. Es que esa es otra, no es solamente que cantan súper lindo, sino que tienen harto flow. O sea, para cantar esto tienes que tener harto flow, no solamente tienes que saber cantar, tienes que, coño, llevarte ahí como lo hacen ellos, y el palabreo también. Es una mezcla de Dancer con Darren B. Y es una cosa ahí loco que sí, que yo solamente en Panamá lo he escuchado, ya que nosotros reaccionamos a muchas canciones, pero nada, Panemos en Altas, muy duros todos, Nelly, Money, Barber, Full of J, Molly, Bulgarich, Bisnera. Duro, gente. Así que nada, recomiendo unas más canciones en Panamá. Estamos matando, baby.